jueves 6 de la tarde hace un día muy bueno nos vamos a correr por el jardín bueno pues hoy tocan cambio de ritmo son tres bloques de 15 minutos en zona 2 10 minutos en zona 3 5 minutos en zona 4 y 5 minutos en zona 5 una muerte una hora y tres cuartos dura dura es la segunda vez este mes que me toca hacerlo y yo no sé si no tengo bien configurado las zonas en el garmin porque a zona 5 yo no entro ni pagando aunque me deje ligado pero bueno vamos a intentarlo al primer bloque terminado como se sufre de verdad ya os digo yo lo de las zonas lo llevo mal en teoría mis zonas son la 1 basta las 145 pulsaciones de ahí a 160 es la 2 hasta 75 la 3 no todo eso una para arriba vaya a partir de 175 la 5 pero vamos que para mí pasar de eso es literalmente imposible ayer haciendo las series en pista iba fuerte fuerte no pise la zona 5 ni para atrás y hoy tengo todos los visos he visto como aprovecho el acabar un bloque para andar un poco y respirar que te deja mal dado me pongo con el segundo bloque segundo bloque terminado este un poco mejor entre que me cuesta más entra en calor siempre y que este bloque tenía menos desnivel pues lo llevo mejor ya os digo no llego a zona 5 pero ni por asomo pero bueno casi lo voy midiendo más por franjas de esfuerzo como tengo que pasar por cuatro zonas pues si divido la capacidad que tengo entre ir más o menos tranquilo y dios mío quiero morir matame camión pues lo divido en cuatro y más o menos así lo hago yo creo que al final es un poco el objetivo de esta vaina por cierto en estos ejercicios duros así estos entrenos complejos que trucos usáis vosotros para para llevarlo bien mentalmente yo uso dos uno dividirlo todo en ciertas fracciones en objetivos cortos siempre incluso autoengañarme un poco con pues yo que sé si quedan tres minutos quince para acabar un ejercicio pues digo va quedan casi dos y así me voy un poco engañando y el segundo es pensar en el premio después en este caso hoy en cuanto llegue a casa de meduche entonces me voy a tomar una paulaner de medio litro que no será salta o gitano así que nada contarme vosotros abajo cuáles son vuestros truquillos para estos entrenos chungelis venga voy a tratar para el tercer y último bloque veis truquillo ya es el último bueno señores tercer bloque finiquitao y entreno finish de verdad que caput estoy fulminatrix unos 18 kilómetros y la verdad es que al final ya más porque te llevan las piernas que por que por fuerza pero bueno entreno hecho mañana viernes 50 minutos de rodaje el domingo aventurada con los perretes en adopta y corre voy con la rubia y con las chicas de nosotras planazo y atención porque acaba marzo y llegan los meses fuertes el 7 de abril arganza trail a finales de abril la ultra y la rioja por etapas mitades de mayo el canejín bueno mucha tela en los próximos meses estoy a tope de power no me duele nada acabo fulminado los entrenos pero eso es bueno y no hay dolores no siento nada lesionado o sea que fetén pues lo dicho voy a descansar voy a tomarme esa pauliner de medio litro que me merezco y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos